Pablo, hoy vas a comer de la paella. Recuerda que tienes que comer solo de tu parte. Y si es necesario, defiéndela. Jamás exprimas el limón dentro de la paella. El limón para la tónica. La paella nunca se agira. Y si baila, escógele la de lasa. Si ha salido buena, dísela al cocinero delante de todos. Mamá, te ha salido espectacular. Y recuerda, comer de la paella por primera vez es un momento irrepetible. Disfrútalo todo lo que puedas.